Hola, ¿qué tal? Por estos días los equipos en el fútbol ecuatoriano se van preparando para la competición 2017 y algunos fortalecen sus plantillas. Liga se encuentra en esos menesteres. Ha confirmado ya a Felipe Rodríguez, canadiense de nacimiento pero de descendencia uruguaya, que juega en el fútbol mexicano de 26 años volante por izquierda, que estará entre miércoles y jueves arribando a la capital ecuatoriana para ser el tercer extranjero. Se suma él al pollo Olivera, también a Horacio Salaberry, es el tercero, entonces Felipe Rodríguez es el tercer extranjero y hasta el jueves se compromete la dirigencia en buscar o por lo menos es la intención de confirmar el punto a punto, el número 9 para ya quedar definitivamente armado. Liga hace soñar a su hinchada para el arranque de la temporada 2017.